La prevención en el consumo de drogas y alcohol debe hacerse desde una edad temprana, al igual que una buena conciencia sobre la problemática de la violencia de género. Y en esto está el Instituto Alto de los Molinos. Sus alumnos de tercero de la ESO están recibiendo charlas informativas sobre estos asuntos. Llegar a, esperemos erradicar comportamientos tan detestables como la violencia de género, los comportamientos violentos derivados de situaciones homófobas, etc. Y también, por supuesto, los hábitos de consumo de drogas y consumo de estupefacientes en edades tempranas. Y qué mejor forma de hacerlo que a través de personas que han atravesado por esos problemas para que los alumnos escuchen vivencias en primera persona. Nos está ayudando la Asociación Sagrada Familia, con psicólogos y personas que han tenido experiencias negativas con el consumo de estupefacientes, han contado su experiencia, han dado a conocer a los alumnos las consecuencias negativas de los inicios, por ejemplo, en el consumo de alcohol y la derivación que después tiene esto. Y qué mejor que un ejemplo. El que alguien relate su experiencia, a todo nos impacta. El que alguien diga lo que le ha ocurrido en su vida, a todo nos impacta. Esto ha apoyado por un psicólogo y ha apoyado, como digo, con la propia Policía Nacional, con la experiencia que tenemos, en la sensibilidad que tenemos que transmitir. Y es la violencia contra la mujer. Sensibilizar, educar, hablar de las consecuencias, decir que esto ocurre y poner todos una parte y un granito de arena. Prejuicios hay en todo. Entonces, por eso una de las primeras formas de trabajar es el análisis del lenguaje. La reflexión sobre los valores que tenemos, cómo entendemos la palabra amor, cómo entendemos la palabra salud. Entonces, hay muchísimos prejuicios que hay que ir analizando en los discursos, en las canciones que ellos escuchan, en los SMS, en todo lo que se mandan. Hay muchísimos prejuicios de roles, de chico-chica, de activo-pasivo, conquistador-conquistada, siguen muy presentes. Debido al buen funcionamiento del proyecto, este se hará extensivo por todos los centros de la provincia que quieran impartirlo en sus aulas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!